La torpeza de Diego Cadena que acabó con Álvaro Uribe, investigación, el expediente. El abogado de los narcotraficantes más buscados embarcó al expresidente en el delito de soborno a testigo. Ya estuvo en prisión domiciliaria y podría terminar en una cárcel a raíz de las gestiones de su abogado Cadena. Los pagos de Diego Cadena al testigo Carlos Enrique Vélez existen y no hay mucho que le sirva para defenderse. Aunque el abogado siempre sostuvo que se trataba de ayudas humanitarias, lo cierto es que a ningún abogado en el mundo se le ocurriría hacer consignaciones a un testigo al que le acaba de tomar una declaración. El soborno no tiene otro nombre. El expresidente de Colombia está contra las cuernas. La juez 141 Laura Barreras decidió que no acepta la solicitud de preclusión de la fiscalía y resolvió que debiera juicio por el presunto delito de soborno a testigos. Es el fin de Álvaro Uribe, quizá uno de los políticos más astutos de la historia de Colombia. Lo cierto es que el expresidente cometió varios errores en su pelea contra Iván Cepeda. El más grande sin duda fue designar a un reconocido abogado narcotraficante del norte del Valle, Diego Cadena, para desarrollar gestiones a su nombre en distintas cárceles del país. La relación de Uribe con Cadena lo distenció incluso de sus abogados más efectivos y cercanos, Jaime Lombana y Jaime Granados, quienes expresaron en varias oportunidades su malestar por tener que hacer equipo con el abogado Cadena. El ocaso de Uribe llegó en el peor momento para el país. Su silencio prácticamente cómplice ante las petro-reformas y la toma de los poderes del Estado por parte del proyecto político progresista no se debe a otra cosa que a una situación judicial. Incluso en medio de su drama personal asustado, Uribe ha ensalzado al presidente Petro pensando quizás que eso podría salvarlo en su destino. Se equivoca. Contemporizar con Petro no lo va a salvar y le hace mucho daño al país la falsa posición que lidera su partido, el Centro Democrático. La verdad es que por más que Uribe se muestra complaciente con Petro tratando de buscar garantías a su favor, el proceso de su contra está muy avanzado, las pruebas son prácticamente indiscutibles y lo que se avecina es una condena que marque el ocaso de Álvaro Uribe.